Música Pues la verdad que es para mí el premio que más importancia le doy porque es un premio que nace desde nuestra organización y el reconocimiento desde los compañeros para mí es lo máximo por lo tanto muy contento de haberlo obtenido Es agradecer al trabajo de los compañeros, del equipo que te ayuda a seguir peleando cada día y es muy importante, llevo en la categoría 18 temporadas ya y ser premiado como el asistente del año es como muy atractivo Muy contento, una temporada muy dura, tres temporadas en segunda división también me gustaría, si me lo permitís, que también le dices las gracias a mis dos asistentes que se han quedado en segunda división como son Antonio Carrelocano y Sergio Chinchilla Ortega que de aquí le mando un fuerte abrazo y le animo a que sigan trabajando para que pronto podamos compartir también más partidos en primera división Para mí el premio que se me ha dado hoy es el premio a un sacrificio continuo continuo durante todo el año que tenemos que tener los árbitros y los árbitros asistentes y ya no solo es un premio a título personal sino también es un premio a título del comité conjunto tanto el comité territorial al que pertenezco como el comité nacional y es sobre todo eso un premio al sacrificio y al trabajo de todo un año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!